Ha dicho usted que Sánchez pretende transformar España a su medida. ¿Qué transformaciones, más allá de los efectos de estas leyes que acaba de decir usted, está haciendo Sánchez para perpetuarse en el poder? Bueno, aquí se juntan dos planes. Por un lado, el de aquellos que desde la transición decidieron que España no podía ser un país unido y que eso de darnos el brazo de entre hermanos, entre izquierda y derecha, para caminar juntos, eso no podía funcionar. Y desde entonces han estado trabajando para desarmar el andamiaje constitucional a través de la educación, de la justicia y de los pilares básicos que dan sentido a la nación y unidad, que son la constitución, la corona, la transición y Madrid como capital. Y en paralelo, ellos aprovechan cuando hay gobiernos débiles para acelerar ese proceso. En este caso, bueno, con Zapatero encontraron un jardín lleno de flores y ahora con Sánchez mucho más, capaz de pactar con Bildu la reforma laboral, las viviendas de todos los españoles, o ver, como estamos viendo estos días, como asesinos de ETA y condenados de ETA se presentan a las elecciones en el País Vasco, incluso por los municipios donde viven sus víctimas. Entonces, estos planes en conjunto se han mezclado. ¿Qué pretende además el gobierno de Sánchez? Promover la cultura del desincentivo, de la subvención, empobrecer a la sociedad para hacerla dependiente y por eso cada decisión que toma atenta contra la empresa, la pequeña empresa, la empresa familiar, la familia, los pilares que le dan sentido, libertad y fuerza a la persona para hacerla profundamente dependiente y en eso no duda en transformarla ideológicamente, además con señuelos, etc. O sea que se han unido los planes perfectos para que estemos como estamos ahora. Entiendo que con el presidente Sánchez usted no tiene mucha comunicación. Así es, muy poca. Bueno, por decir que no hay ahora mismo comunicación. No la tiene con sus varones, no tiene comunicación con los presidentes del PSOE, imagínate con los del PP. Usted es la presidenta de la comunidad más rica de España, la que más empleo genera, la que más empresas crea, atrae inversión. A mí me hablan a través de los consejos de ministros y desde la tribuna del Congreso y del Senado. Desde ahí atacan y dicen todo tipo de barbaridades y ahí es cuando yo ya me doy por enterada.